Ya regresamos aquí a Revista de la Una y entramos de lleno a la mesa de zona de juego. Mi nombre es Omar Morales y bueno, hoy me acompaña en nueva cuenta Luis Castañeda de la comunidad de Dale León. Bienvenido Luis. Luis Omar, buena tarde, buena tarde a todo el auditorio. Bueno Luis, también vamos a hablar de béisbol un poquito más adelante. Ahorita entramos de lleno con el tema de los Esmeraldas de León. Que bueno, pues una nueva, otra semana Luis, de esta crisis que envuelve al equipo de León y que lo tiene de nueva cuenta hundido en el sótano de la tabla general con cinco puntos en ocho partidos. Cayeron esta semana 2 a 0 frente al conjunto de los rojinegros del Atlas. Y que bueno, pues hace pensar de nueva cuenta qué ocurre con el conjunto de los Esmeraldas. Porque bueno, ya se hace costumbre estos bajones de juego ahora más prolongados, por periodos de tiempos más prolongados durante más jornadas. Y que bueno, pues el equipo de León, por más que se note actitud, entrega de ahora, me parece sí de la mayoría de los jugadores. Pero lo cierto es que el nivel futbolístico mostrado, también de la mayoría, pues es muy bajo. Y pues simplemente no se ve para cuándo ni cómo pueda salir León de esta crisis deportiva y de resultados también. Bueno, parecía que no podíamos hablar de una peor versión de la que habíamos visto a lo largo de estas primeras jornadas del Club León en esta clausura 2017. Y creo que contra Atlas vimos uno de los peores partidos en mucho tiempo, Luis Omar. Con el propio Javier Torrente, no sé si tratando de recomponer el camino o de inventar, porque de arranque sale con tres defensas centrales, una formación totalmente distinta a lo que nos tienen acostumbrados, a lo que al menos curricularmente le conocemos al propio estratega argentino. Y un León que vivía poco a poco justamente bajones de nivel en sus distintas áreas de juego. Hablábamos de que los delanteros no tenían gol, luego de la crisis en medio campo donde la ausencia de Alexander Mejía y ahora por lesión te hacía recurrir a un poco a innovar en las posiciones. Pero ahora en la defensa también, a pesar de meter tres defensas centrales, de que regresaba Diego Novaretti, de que estaba Nacho González en el terreno de juego, termina Atlas por ponerle una repasada con la llegada solamente de Matías Alustiza. Me parece que este León está tocando fondo y yo no sé lo más triste, Luis Omar, si este sea realmente el fondo o vaya a haber una peor versión de este equipo de León que la que hemos visto en este torneo. Sí, porque bueno, ya llegó la mitad del torneo. Bueno, el torneo hace seis meses, pues aquí fue el inicio de ese ascenso del equipo León que los catapultó a diez partidos invictos y a calificar a la Liguilla. Ahora, bueno, pues digamos hay una semana menos en el margen para pensar en un regreso que pueda colocar a León en los primeros lugares. Y es que bueno, pues sí, León realmente es prácticamente obligado a tener el paso perfecto para repetir esa situación del torneo anterior, ¿no? Porque bueno, los equipos ahora ya, insisto, con ocho jornadas, ya más o menos se van encaminando a lo que va a ser la Liguilla. Equipos como, en este caso, Tijuana, Toluca, que van en la parte más alta de la tabla, el mismo caso de Chivas, Monterrey, aunque algunos perdieron esta semana, pero ya tienen cierto colchón que les da ese margen, ¿no? León ya no lo tiene, ya no tiene ese colchón que, insisto, tiene estos equipos y pues realmente León, pues incluso si no, me atrevo a decir que si no gana los dos partidos que siguen, pues ya a pensar en el torneo siguiente, no únicamente a cerrar de manera decorosa y prácticamente finiquitando su eliminación de este torneo y pensar en qué ocurre con Javier Torrente, ¿no? Porque bueno, mucho se ha hablado de esa situación del contrato, se le termina cuando termine este torneo y pues veremos qué determina la directiva, ¿no? Si se renueva o no, si se da la continuidad de Javier Torrente en el banquillo de los Esmeraldas, cosa que realmente por los números no lo respaldan, ¿no? No existe esa confianza para que exista el respaldo de la continuidad. A mí me parece bastante alentador el panorama que presentas. Yo creo que el objetivo de la liguilla no está ni cerca de pasar por la cabeza de León. Es último lugar por segunda semana consecutiva en la tabla general. Solamente una victoria, Luis Omar, en ya prácticamente la mitad del torneo. Me parece que además de todos los análisis que hemos hecho a lo largo de este tiempo, sí debe ponerse los propios jugadores a analizar qué es lo que está pasando, porque Javier Torrente ha tratado de innovar, ha tratado de hacer cambios, ha tratado incluso de adaptar jugadores a posiciones que no eran las naturales. El propio caso de Cornejo, que llegó como lateral y que trató luego de las decisiones de adaptarlo como contención. Me parece que por Javier Torrente no ha quedado. Y también nos hablaron desde que llegó, no engañó a la directiva ni el propio Torrente a nadie. Él no es un estratega tan táctico, es más bien motivador y alentador a los planteles. Por lo pronto no se ve por dónde pueda sacar adelante este conjunto de León, que repito, la próxima semana va a enfrentar a las Águilas de la América en su casa y que yo no sé si sea esta, la que vimos contra Atlas, la peor versión de la fiera. Alexander Mejía sigue lesionado, el recodo Valdés se lesionó. Entonces, bueno, se le junta todo el conjunto de León y por lo pronto parece que el panorama inmediato no va a ser tan distinto. Sí, porque esta semana jugó León sin un contención natural. Esa posición la ocupó Leo López. Pero bueno, las circunstancias del partido también hicieron que no tuviera tanta salida como en anteriores partidos. Bien lo comentas, la saga de tres defensas, con Nacho Novareti que cumplió su suspensión de seis partidos y también Burdizó. Y también llamó la atención el movimiento en la lateral derecha, que sentó a Navarro, que me parece había sido uno de los jugadores que más allá de la actitud había mostrado un mejor nivel futbolístico. Incluso también en una posición que no es la habitual. Recordamos el partido de Copa contra Zacatepec, que jugó unos minutos como volante ofensivo. Incluso se hasta aportó con un gol. Y para este partido ni siquiera tuvo minutos en la cancha. Le dio la oportunidad a Carlos Guzmán, que a final de cuentas salió de cambio iniciando el segundo tiempo por Burbano, que en esta ocasión tampoco aportó demasiado. Se dio esta situación del regreso a titularidad de Mauro Gosseli, de Luis Montes, Elias Hernández. Pero ahora como titulares en este partido no se les vio lo que aportaron en el partido anterior, que sí lo hicieron como entrando de cambio contra el equipo de Santos. Se les vio un poquito con más actitud, con más juego. Y que ahora ya estando en el once inicial no se les vio esa actitud. Sí, que Javier Torrente la semana pasada lo había dicho frente a los medios de comunicación en la rueda de prensa. Me deja tranquilo que este equipo se mate en la cancha, que al menos haya entrega aunque el resultado no se haya dado. De una semana para otra volvemos a regresar, Luis Amaré, porque no me digas que hubo individualidades este fin de semana que pudieran destacarse. Me parece que en lo colectivo y en lo individual el conjunto de León está viviendo una crisis bastante profunda que habrá que entonces esperar. Yo sigo pensando, Luis Omar, que la Copa puede ser un gran aliciente para la directiva, para el cuerpo técnico, para los jugadores, para la propia afición. El día de mañana enfrentan a Monarcas Morelia para el último duelo de la fase de grupos y posteriormente pensar por qué no en recibir todos los juegos como local y que la Copa sea un título que te motive a darle continuidad a un proyecto como el de Javier Torrente. Si en la Copa se complican las cosas, yo no creo que Javier Torrente, como lo habías mencionado, termine este torneo. Exactamente. Mañana martes es el partido contra Morelia y el fin de semana se viene un duelo también complicado. Más es contra las Águilas de América como local, pero ahí la complicación también llega porque América, aunque ganó este fin de semana a Cruz Azul, tal vez el mejor partido que ha dado América en este torneo, porque la verdad también ha dejado mucho que desear el conjunto americanista, pues realmente la situación es que la golpe tampoco llega en una situación idónea. Entonces también requiere, está ávido el equipo americanista de conseguir triunfos, en primer lugar, para regresar a la zona de calificación. Ahorita América es lugar 11 con 14 puntos, entonces requiere sí o sí puntos, sobre todo me parece de visitantes, que de repente suelen ser los más complicados. Y ganarle a León, que es el último lugar general, pues sería también un aliciente para el América. Aprovechar esa situación, la crisis en la que está el conjunto esmeralda, para América regresar con la victoria, en una hipotética triunfo, regresar a la zona de calificación. Entonces León no tiene un partido para nada sencillo, y que bueno, primero tendrá que saldar el partido de Copa, en donde ya tiene su boleto, querrá buscar cerrar de manera perfecta, de manera invicta, y pues bien lo comenta, después vendrá la fase final de la Copa, a partir de los octavos, en donde podría ser ese aliciente que pueda darle, o ese revulsivo que pueda darle la oportunidad a Javier Torrente de mantenerse, aunque en el torneo local no califiquen. Sí, porque la liga prácticamente, y por lo que hemos visto, está desechada, Luis Omar. No veo por dónde se le pueda competir, a menos que haya otro grado de inspiración, como el que vimos en el torneo pasado. Y justamente lo mencionas, América vendrá al Estadio León, contra el peor local del torneo. León no ha podido ganar en los cuatro partidos que ha tenido, tres derrotas, un empate apenas contra Santos. Y va a ser entonces muy complicado pensar en que León sea favorito, a pesar de estar en casa. Vaya momento el que tiene nuevamente, y por semanas consecutivas, Javier Torrente, la afición, exige que haya cambios. ¿Quién? Solamente la directiva lo podrá decir. Hay quienes piden la cabeza de la estratega, hay quienes piden, se corten cabezas en el plantel. Lo cierto es que pase lo que pase este torneo, sí se deben repensar muchas cosas en esta plantilla y en este proyecto del conjunto de León, porque no puedes estar viviendo crisis cada seis meses, Luis Omar. Definitivamente ningún equipo está soportando ese tipo de procesos. Y como último punto, para terminar con el conjunto Esmeralda, la situación de los precios para el conjunto Las Águilas. Recordar que América, junto con Anchivas, los dos equipos considerados con más afición en el país, León, es cuando los precios suelen alzarlos de manera considerable. Entonces, ya ha habido alzas de maneras importantes. Recordar tan solo cuando fue la final León-América, hace ya tres años, el boleto más caro llegó a costar 900 pesos en una final contra el América. Entonces, ahora seguramente habrá que esperar qué determina la directiva. ¿Por qué? Por dos circunstancias. Una, por supuesto, el paso del equipo, que no es el colero general. Entonces, ahí no podrán alzar los boletos de manera tan considerable. Y la otra es la situación del otro equipo, del grupo Pachuca, los Tuzos justamente, que esta semana, entre semana, juegan la vuelta de la Liga de Campeones de la CONCACAF, de los cuartos de final. Y Pachuca, pues prácticamente, va a regalar los boletos. ¿Por qué? Porque, bueno, la directiva sacó la promoción de que con tu boleto de cualquier partido de Liga del presente torneo, lo canjeas por un boleto para el partido contra Zapriza. Es decir, pues va a regalar todas las localidades. Entonces, pues allá sí se dan, existe la facilidad o la factibilidad, mejor dicho, de poder hacer este tipo de situaciones. Y acá, con León, a pesar de que la situación es en contra y que en estos momentos es donde deberían de venir esas facilidades para el aficionado, pues viene el partido contra América, en donde los precios seguramente serán altos. Pero, bueno, veremos qué tan altos pueden ser para este fin de semana. Qué ingenuos los que piensen que la directiva va a bajar los precios, desde mi punto de vista. Ya nos quedó claro que Pachuca y León, una cosa son peras y otra son manzanas. Luis Omar nunca han operado los beneficios de Pachuca en el Estadio de León. Y yo, al contrario, sí creo que la directiva va a tener este incremento, porque no es un secreto que la taquilla es un ingreso importante que mantiene y que sustenta justamente el proyecto del conjunto de León. Y que vengan las Águilas de la América, pues no te garantiza que lo van a llenar los aficionados de León. Seguramente la gran mayoría de los aficionados van a ser esos que se paran una sola vez al año a ver a la América, al equipo al que le van en el Estadio de León. Yo por eso creo que la directiva, en este caso, pues no va a pugnar tanto por el aficionado. Ojalá que nos terminen callando la boca, ojalá que veamos precios accesibles y con facilidades para los aficionados de León. Pero yo soy de la idea de que los boletos Luis Omar van a ser 300, 500 y 600 pesos y que va a haber un lleno hasta las lámparas el día sábado, porque vienen las Águilas de la América. Es un rival que llena cualquier plaza que se pare como visitante. Entonces, pues a ver si nos sorprende la directiva, pero a mí me parece que es muy ingenuo pensar que van a operar de otra forma. Yo me atrevo a decir que el más caro va a ser de 500, que es la zona A. Sí. Por lo regular puede ser ese tipo de costos cuando viene la América. Entonces, pues sí, la verdad son costos bastante altos, bastante altos, pero que a final de cuentas, pues sí, los aficionados de León, pues los pagan, ¿no? Sí, y los de la América también. Sí se ha visto torneo tras torneo, ¿no? Sí, seguramente. Y seguramente veremos reventa y seguramente veremos gente que se esté peleando el fin de semana. Es decir, el América-León, a pesar del momento que atraviese cualquiera de los dos, es un duelo especial dentro del calendario de juegos de cualquier torneo. Bueno, este fin de semana, ojalá, pues haya, para qué hablar más de lo que pasa en la cancha que de la reventa de los costos de boletos y de la violencia. Ojalá que no veamos este tipo de pasajes, pero repito, vamos a ver qué anuncia la directiva seguramente ya en las próximas horas, ¿no? Sí, no deben de tardar porque insistimos que atraviesa el partido de Copa, entonces, bueno, pues hay que esperar. Seguramente el miércoles será Fierabonos y a partir del jueves ya la venta general para el partido contra el equipo de las Águilas. Y, bueno, pues ahorita dejamos a un lado el tema del conjunto de los Esmeraldas y pasamos también con la situación del béisbol, del béisbol en León, que, bueno, pues ya el pasado viernes se hizo la ratificación durante la Asamblea Extraordinaria de la Liga Mexicana de Béisbol, la ratificación del ingreso de los Bravos para la temporada 2017 después de que desde el pasado primero de noviembre ya se había aceptado la propuesta de parte de los dueños, sin embargo, pues el conflicto que envolvía a la Liga de la situación, sobre todo de los mexicanos, la situación con el presidente Flinio Escalante, pues había dejado como en vilo esta situación y, bueno, ya el pasado viernes, insisto, se hizo la ratificación y los Bravos, pues ahora sí ya de manera oficial, pues se jugarán la temporada 2017 de la Liga Mexicana de Béisbol. Para hablar un poquito también de este tema, está en la línea telefónica Jessy Villalpando, reportero del periódico Esto, que, bueno, pues veremos en unos instantes más nos podemos comunicar con él, y que, bueno, pues esta situación del béisbol, del béisbol mexicano, que, bueno, pues sin duda alguna ha sido complicada por lo que comento, desde noviembre, ahora, ya febrero, prácticamente cuatro meses de distancia, en donde, pues, ha sido toda esta situación con el director de las Ligas Menores, Pato Conner, quien tuvo que venir a fungir como árbitro para resolver esta situación de la aceptación de los mexicoamericanos. A final de cuentas, hay libre, pues libre el camino para los registros de los llamados pochos y que, bueno, pues a final de cuentas, esta situación, pues, da, pues permite que haya Liga, pero que a final de cuentas los empresarios, los dueños de los equipos de la llamada nueva generación que querían limitar esta situación, pues, pues se tuvieron que cuadrar y de esta manera se va a poder jugar la Liga con 16 equipos porque, bueno, también se dio la ratificación de los generales de Durango y la venta de los Tigres de Quintana Roo, quienes se habían, habían, este, decidido separarse de la Liga, pero con la llegada del histórico mexicano Fernando Valenzuela, pues, sí jugarán en la temporada 2007 de la Liga Mexicana de Béisbol. Así es, tuvieron que venir las ligas menores a poner orden en una liga que no tenía ni pies ni cabeza, Luis Soma, recordar que hace un par de meses estuvo incluso en riesgo de no jugarse la propia Liga Mexicana de Béisbol, tienen que venir justamente las ligas menores a decir, las cosas se van a hacer así, al menos por esta temporada y como tú lo mencionas, se tuvieron que ir los que no estaban de acuerdo como la propia directiva de los Tigres, ya llega otro proyecto justamente a darle continuidad al menos en esa plaza a esta franquicia y se ratifica para buena noticia de todos los leoneses el ingreso de los Bravos del León que entiendo van a vivir una situación parecida a la de las abejas en el básquetbol, es decir, jugarán de visitante ahora ellos las primeras series para esperar este a tiempo las modificaciones y rehabilitaciones del Domingo Santana, ¿no? Sí, 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 solicitaron jugar las primeras dos series, la liga arranca el 31 de marzo, el 31 de marzo en el rival serán los Pericos de Puebla, vigentes campeonas así que les va a tocar estrenar la corona y después juegan el 4 de abril el equipo de Bravos también, entonces estas dos primeras series son como visitante y tanto generales de Durango como Bravos solicitaron que las primeras dos series que les tocan como local también sean como visitante ¿para qué? para dar el margen a que terminen la situación del Domingo Santana ¿cómo va esa situación del estadio? pues realmente pues va avanzando lo que platicábamos en enteras ocasiones no se va a alcanzar a tener lo que se tenía proyectado que era la situación de sobre todo en la parte exterior que era demoler el velódromo hacerlo como estacionamiento para tener un pues para poder estacionar bueno para tener lugar hasta para mil carros no se va a alcanzar esta situación el velódromo se va a mantener por el momento aunque si se va a demoler posteriormente y únicamente lo que se la situación que pues era primordial ¿no? el terreno de juego que prácticamente ya está listo falta ampliar la situación del graderío y ampliar también un poquito hacia lo que es el jardín y bueno pues esa parte si se va a culminar va a terminar pues por cumplir con los requisitos pero no como se tenía proyectado en un principio ¿no? vamos a escuchar ahora si tenemos en la línea telefónica a Jesse Villalpando el reportero del periódico esto quien bueno pues también ha estado al pendiente de esta situación de los bravos ¿qué tal Jesse? muy buenas tardes ¿qué pasa Luis Omar? buenas tardes de Zona Franca aquí escuchándote con tus comentarios bastante atinados mi estimado Luis Omar pues si no y hay varias certezas en torno a este tema de la aparición de Bravos de León está lo más importante ¿no? y lo que más preocupaba quizás a todos el tema de que la franquicia fuera aceptada pues ya está Mauricio Martínez y su socio mayoritario que prácticamente es el dueño del equipo Mauricio Martínez solamente va a fungir en lo administrativo como este un presidente Arturo Blanco va a quedar como el propietario que incluso ha retirado el ya bueno extraoficialmente este recordar que es dueño de una empresa de transportes de carga que el principal patrocinador de lo que es la Liga Mexicana del Pacífico Arturo Blanco hasta ahorita tiene entendido que retiraría el patrocinio a la Liga Mexicana del Pacífico para echar toda la carne al asador a este proyecto con Mauricio Martínez ya está el aval tenemos manager en la figura del Paquín Estrada un histórico de Bravos el manager precisamente que hizo campeón a Bravos en la década a inicios de la década de los noventas y ya en estos días en las próximas horas Luis Omar amigos de Zona Franca quedará resuelto el tema del roster qué jugadores van a integrarse a este proyecto porque en teoría ya pasado mañana estaría arrancando la pretemporada no aquí en León sino en el municipio de Zona Importante esta situación de Arturo Blanco y valdría la pena ahondar un poquito más en ello Jesse porque pues prácticamente no el Salvador pero sí la llegada de Arturo Blanco sí sirvió como un soporte pues más que importante para que Mauricio Martínez pudiera concretar lo que él mismo ha llamado como un sueño su sueño personal tener a los Bravos de León de nueva cuenta aquí en León y Arturo Blanco bueno pues llegó en el momento exacto porque bueno recordar cuando se da la aceptación en el primer noviembre Arturo Blanco todavía no estaba dentro de este proyecto fue un poquito más adelante cerca de inicios de diciembre y cuando él llega pues es cuando podemos hablar de un proyecto muchísimo más sólido si vamos a recapitular un poco Luis Omar cuando se da esta asamblea famosa que hubo la primera que se da en la ciudad de Washington llega Mauricio Martínez con una carta ante la Liga Mexicana presentando al que en teoría sería su socio mayoritario en este caso hablamos de de Arturo Blanco sin embargo los demás dueños ahí empezó a generarse la duda ¿no? de que como Mauricio Martínez no había presentado o no había llevado a Arturo Blanco a esa famosa reunión en Washington de ahí es cuando los demás dueños saltan a la incertidumbre ¿no? Posteriormente en la siguiente reunión que es donde ya empiezan las fricciones empiezan los desacuerdos por el tema de de los pochos y se habla de que la Liga va a quedar dividida en dos el famoso grupo de los ocho otros que fueron siete se presenta Mauricio Martínez con Arturo Blanco y en ese momento cambia la perspectiva de la mayoría de los dueños un hombre ligado ligadísimo al béisbol mexicano le apostó Arturo Blanco al proyecto de Charros de Jalisco proyecto que prácticamente nació con estrella porque si bien los Charros no han sido campeones del Pacífico si han podido llegar a a Playoffs hablamos en la temporada anterior no esta sino la que pasó y bueno después con el patrocinio tan importante porque le dio demasiada vida con el apoyo económico y el apoyo de la imagen a una Liga Mexicana del Pacífico que incluso se habla de que ha ido en mayor crecimiento que la misma Liga Mexicana de Béisbol va a ser un respaldo importantísimo el que va a tener Mauricio Martínez y sobre todo la franquicia de Bravos de León así que por dinero por dinero no se va a poder quejar esta institución otra situación también era la parte de las empresas de las automotrices japonesas y así se habla mucho de la incorporación de jugadores recordar que en la Liga Mexicana pues bueno tanto el béisbol mexicano como el béisbol japonés en los últimos años ha existido una sinergia interesante varios jugadores mexicanos han ido a jugar allá en Japón a lo mejor un poquito en menor medida también varios japoneses por lo menos en las últimas temporadas cerca de 8 o 10 japoneses han venido a la Liga Mexicana y han tenido cierta participación y esa era una de las intenciones que existían que también apoyarse gracias a la inversión japonesa que existe aquí en el estado pues que el equipo se apoyara en este sentido realmente no ha habido tanta certeza en este aspecto exactamente se hablaba de que incluso Luis Omar Mauricio Martínez ya tendría arreglado por ahí un par de jugadores nipones vamos a ver si esto a final de cuentas se concreta me parece que en lo económico o en punto de vista de mercadotecnia bien podría funcionar tomando en cuenta la comunidad importante de japoneses que viven o que radican aquí en nuestro estado sin embargo en el tema deportivo no creo que pudiera o no sé más bien existiría incertidumbre de saber si los peloteros japoneses se pueden adaptar al béisbol mexicano recordando bueno que el tema de grandes ligas es punto y aparte y que el boom de los peloteros japoneses en Estados Unidos viene a partir de la época de ideo nomo en la década de los noventas sin embargo aquí y de hecho el otro día que incluso hicimos el enlace contigo y con Javier Bravo no recuerdo al menos de entrada un pelotero japonés que haya podido siquiera trascender un poco aquí en la liga mexicana de béisbol vamos a ver si a final de cuentas se concreta esto pero por lo pronto el primer objetivo que tiene Mauricio Martínez ya en el plano deportivo es ir amarrando pequeños contratos ir amarrando jugadores que queden libres del resto de los equipos el mismo decía que el resto de las franquicias iban a apoyar a este sentido tanto a Bravos como a los mismos generales de Durango que son las dos franquicias nobeles de la liga mexicana sobre todo de parte de la nueva generación de estos empresarios los más jóvenes me parece que ahí podría venir el apoyo exactamente que prácticamente los dueños más jóvenes son los que han quedado en la zona sur que es donde va a estar jugando la próxima campaña Bravos de León y que por ahí incluso se va a topar con estos renovados Tigres de Quintana Roo que ahora pertenecen a la familia del Toro Valenzuela y bueno sobre el estadio Jessy lo platicamos hace unos instantes no se va a cumplir lo que se había proyectado en primera instancia pero bueno se va a tener lo más primordial que es el terreno de juego y el graderío eso sí se va a concretar el problema importante va a ser pues el estacionamiento ya cuando la gente acuda a los partidos como local recordamos el caso por ejemplo en los rieleros ahí tampoco hay un estacionamiento importante en la zona y considerando que también ahí en Aguascalientes pues están cercanos los tres inmuebles el de béisbol el de fútbol y el de básquetbol tendría que pues lidiar con esta situación el equipo y bueno pues por supuesto los empresarios en este caso Arturo Blanco y Mauricio Martínez si se ha hablado bueno de entrada el aforo del Estadio Domingo Santana quedaría en tres mil en lo que se terminan las remodelaciones que se tiene proyectado aumentarlo a cinco mil y piquito para llegar a final de cuentas hasta los ocho mil el tema del estacionamiento sí creo que sea por ahí un problema no creo que sea el mayor problema en estos momentos sin embargo por ahí extraoficialmente también este se pudiera ¿no? hacer un un acuerdo entre la tienda de conveniencia que está en frente de de la unidad deportiva Luis y Rodríguez reconocida como el juecillo vamos a ver porque ahí bien pudiera ¿no? acomodarse los automóviles de los aficionados que asistan y seguir este metiendo automóviles los pocos que quepan en las inmediaciones del estadio que es como se viene haciendo regularmente en estos este juegos de pretemporada donde vinieron a presentarse los aceleros de Moncloa y bueno para terminar Yesi hay tres partidos de pretemporada ¿verdad? es el que se va a realizar en Jalisco hay uno más en Aguascalientes y el último se me escapa el lugar en Silado también había estaba proyectado pero son ahorita tres partidos de pretemporada los que tiene programados el equipo de de Bravos antes de debutar el 31 de marzo contra Pericos de Puebla y los tres ante Rieleros Luis Omar se habla bueno el primero sería en esta comunidad de Capilla de Guadalupe ya perteneciente al estado de Jalisco jugarían otro a beneficio en la casa de Rieleros pero se habla de que lo pueden mover a Encarnación de Díaz y el del 24 de marzo Luis Omar también ante Rieleros pero en la ciudad de Morolión siempre no se juega el de Silao se lleva Capilla de Guadalupe Jalisco y tentativamente también se tienen proyectados dos partidos más contra Saraperos de Saltillo pero aún no se tienen las sedes ni las fechas vamos a ver en el transcurso del día y ya más o menos que se acomode la pretemporada si se confirma este juego ante la novena de Saraperos pues prácticamente ya todo está concretado lo cierto es que bueno como pasa también por ejemplo en el básquetbol realmente las situaciones de la conformación del roster de dejar todo a punto incluso la infraestructura deportiva pues llama la atención que sea tan tan al vapor ¿no? en el caso del básquetbol también llega a pasar equipos que arrancan pretemporada pues días antes de tener su primer partido ya de temporada regular ahora el béisbol a lo mejor con un poquito más de antelación pero realmente pues también con tres semanas apenas de trabajo ¿no? esto sin duda alguna pues con el paso de los años no nada más en el béisbol pues tendría que irse solucionando ¿no Jesse? pero bueno te sorprende que sea el vapor Luis Omar bueno tomando en cuenta que las ligas mexicanas así se la van llevando ¿no? en el básquetbol también hay equipos que se conforman al cuarto para la hora pues en el béisbol no tendría que ser la excepción aunque en el caso del béisbol si es un poquito mayor problema el tema este de la logística que los planteles o los rosters son muchos más amplios hablamos que si un plantel en grandes ligas un roster de grandes ligas está conformado por 40 casi tirándole a 50 peloteros pues en la liga mexicana de béisbol hablamos más o menos de 30 a 38 peloteros los que están conformando bueno Jessy pues te agradecemos mucho que nos hayas tomado la llamada el 31 de marzo es el debut de los bravos de la nueva de la nueva era de los bravos de León en la liga mexicana como visitante y bueno pues habrá que esperar por lo menos unas dos o tres semanas para verlos por primera ocasión aquí en el domingo Santana es correcto las dos primeras series de visita ante Pericos y después ante Guerreros de Oaxaca así es pues muchísimas gracias Jessy agradecemos tu participación y bueno pues nos escuchamos en otra ocasión a ti Luis Omar un abrazo saludos gracias Jessy pues ahí está el contexto de la situación del béisbol en León Guanajuato lo cierto es que bueno pues a final de cuentas más allá de todos los conflictos o las pues lo sinoso que pueda ser el camino a final de cuentas pues es una una oportunidad importante para la afición del deporte en León porque bueno existe esta gama de posibilidades de disfrutar no nada más el fútbol sí y ahora parece que ya no hay pie que se pueda atravesar en este camino de los bravos de León con la ratificación que se dio el pasado fin de semana y ahora vendrá la labor de la afición también de respaldar y de apoyar y de arropar este proyecto para que dure aquí mucho tiempo porque aunque se ha hecho un poco sobre la marcha pues me queda claro que la intención siempre es la mejor así es y para que se pueda dar eso también siempre es importante pues que acompañen los resultados lo vimos con abejas que bueno pues el proyecto es lucida interesante no llegaron los resultados y la afición pues no se comprometió al 100% con bravos pues habrá que esperar a ver qué ocurre en esta situación sí de arranque el voto de confianza de la afición y sobre la marcha ir viendo si los resultados pues también soportan el apoyo de la afición ojalá que así sea así es bueno pues te agradecemos también a ti Luis que nos hayas acompañado los pueden seguir ahí en Dale León con gusto los leemos en daleleón.mx en nuestras redes sociales nos va a dar mucho gusto que participen de este debate de la crisis que vive León que se está poniendo bastante interesante y por acá nos escuchamos la próxima semana así es gracias Luis bueno también mi nombre es Omar Morales agradecemos que hayan estado con nosotros el día de hoy aquí en la revista de la una a nombre de Arnoldo Cuellar y de todos los que colaboramos aquí en zona franca le deseamos su presencia y bueno nos vemos sin duda alguna el día de mañana martes nos vemos en la próxima semana y luego nos vemos en la próxima semana y luego nos vemos en la próxima semana